Miren, más temprano yo hacía referencia a que a todo joven dominicano que tenga la posibilidad de irse a un país más desarrollado que este, que se vaya. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la República Dominicana es, lamentablemente, para tígeres, para gente demasiado guapo. ¿Por qué? Porque hemos visto que la política se ha ido degradando, incluso usted lo ve en el discurso. Antes, cuando usted veía una comparación entre el discurso de Joaquín Balaguer, de Peña Gómez, del propio Leonel, eran discursos con contenido, eran discursos que hablaban sobre ideologías. Ahora hablamos de chisme. ¿Y quién comenzó a implementar esa parte de lo del chisme, de desacreditar a la persona? Yo lo decía hace un tiempo, y tengo ese video por ahí, lo construyó el PRM. Yo le decía, cuidado con ese monstruo, porque ese monstruo que usted está construyendo con una maceta, ¿verdad?, con una mandaria gigante, mañana puede ir y pasar por tu casa dando palos. Resulta que nosotros promovemos un pensamiento crítico. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, piensa lo que usted quiera. Usted puede estar en desacuerdo. Ahora, lo que normalmente nosotros decimos aquí, lo decimos en función de investigaciones que hacemos y basados en elementos robustos. Es decir, aquí no hablamos de parada. Cuando yo decía sobre la formación de los policías, le estoy diciendo que con conocimiento de causa, tengo amigos policías con formación de primer nivel. Le he compartido ahí, para que la gente sepa, porque bueno, a la gente hay que compartirle la información, para que la gente sepa, mira, ese es el Instituto Policial de Educación de la Policía. ¿Ustedes saben cómo salen los policías de ahí? Hay licenciados en ciencias policiales, en derecho, y la mayoría de ellos becados en maestrías y en carreras. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que ahora le estamos dando becas a los policías? Yo estudié en UAPA como con cinco o seis policías que estaban becados por el gobierno, porque siempre ha sido así. Y cuando usted revisa, denle para abajo, muchachos, las funciones principales del Instituto de Formación Policial, desarrollar programas académicos para mantener actualizados a los funcionarios policiales, fomentar la excelencia académica, fomentar la capacitación académica y el desarrollo intelectual, para formar un capital humano útil en servir a los demás. ¿Ustedes están oyendo? Promover el desarrollo de capacitaciones personales, policiales, desarrollar el sistema. Bueno, son muchísimas, míralas ahí todas, pero vaya y búsquelo. Usted va y lo busca, eso se llama policianacional, eso está www.policianacional.gov.do. Vaya y búsquelo. Para que usted no se deje engañar de un grupo de gente que nos gobierna, no ahora, lo de siempre, y que nos hablan mentiras. O quizás, no mentiras, quizás lo que intentan es pasar un argumento falso por verdadero, que es otra cosa, que también lo he publicado aquí. La posverdad, que cuando usted crea algo que realmente no existe y lo hace pasar por algo que realmente existe, y así sucesivamente. Eso es para que ustedes vean, que aquí lo dijimos, aquí lo dijimos, Pepe Vila no iba a dar pie con bola en la Policía Nacional, porque no tiene formación. Yo que conozco maestros que me dan clase a mí, españoles, y le he preguntado, ¿quién es este señor allá? Porque mínimamente en su país esto tiene que ser alguien. Formadores, criminólogos, psicólogos, especialistas que dan cátedras de psicología, de criminología. Nadie sabe lo que es, nadie lo conoce. Y cuando tú lo revisas, el perfil profesional no tiene absolutamente nada que tenga que ver con conducta, con sociología. Entonces me va a decir a mí lo que va a ser, no, pero por Dios. Y más en esta época en que todo está en la red. Exactamente, es que todo es público. Eso es información pública. Esto es positivo, señores. Esto y esta laptop, yo no la tengo para tirarme foto. La tengo para tirarme foto. También hay que pasármela por el plato, para hacerle swing. Eso es por ese lado. Se lo dije, Pedro, se lo dije, se cumplió. No iba a dar pie con bola con eso. Se fue con 48 millones de pesos. Bien por este país de borregos que se deja engañar por un grupo de estúpidos que nos dirigen de hoy y de ayer. Por otro lado, la ley del DNI, mírenla aquí. La descargué, la descargué del Senado. Esta ley tiene ocho páginas. Atención, pueblo dominicano, aquí tengo la ley del DNI. Y esto es un peligro para la sociedad. Esto es un peligro para la democracia. Yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que saberlo todo. El Estado tiene que verlo todo. Tiene que tener, para decirlo en sentido figurado, cámaras donde quiera. Tiene que tener gente vigilando. Pero lo que tú tienes que vigilar, señor Estado, es lo que realmente lacera a la gente, a la sociedad. Tú tienes que vigilarme a los niños que andan en la calle solos. Es eso la función tuya. Tú tienes que verme al muchacho que está en la esquina, que no está haciendo nada el dienteo. Tú tienes que vigilarme, darte cuenta de eso e intervenirlo. No quiere invadirme en mis cuentas personales. No quiere entrar a mi correo a ver lo que yo recibo o envío por ahí. No quiere entrar a mi cuenta de banco a ver cuánto yo recibo de ahí. A menos que yo esté haciendo una transacción millonaria, que se da los límites. Y entonces también existe la UAF que inmediatamente dice, Yerian, explícame estos 200 millones de pesos que te entraron a tu cuenta. ¿De qué son? Porque para eso existió la UAF. ¿Alguien sabe lo que es la UAF? Es la unidad de análisis financiero. También es una institución que nadie la conoce. Nosotros los que estamos en el área sabemos lo que es. Es decir, José Manuel, que normalmente está acostumbrado a manejar una cantidad de dinero X, ¿eso se promedia? No es mucho. O sea, pero supón tú, la UAF te puede decir, José Manuel promedia, por ejemplo, 300 mil pesos al año, 200 mil, lo que sean. Pero de buenas a primeras, en el año 2024, José Manuel movió 5 mil millones de pesos. Inmediatamente, la BGI o las instituciones obligadas, sujetos obligados se llaman la ley, emite una alerta y la UAF investiga de una vez. Ah, pero espérate, aquí es un momento extraño. Y revisan el historial. Inmediatamente se comunican con José Manuel, José Manuel, yo quiero que usted me explique estos 5 mil millones de pesos que usted movió. Ah, pero eso es cuando le da la gana. Entonces, ¿qué hace esta ley? Señores, ¿alguien se acuerda del artículo 210 que le daba poderes plenipotenciarios a Pedro Santana para hacer lo que él quisiera? Pues esto es más o menos lo mismo. Adivinen qué. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Aquí en el artículo 12, en el párrafo, ¿cómo se va a regir esto? Por un único estatuto personal que será aprobado, ¿por quién? Por el director nacional de inteligencia. ¿Una persona es la que va a aprobar el estatuto? Ajá. Que ojalá es que no sea apellido Aves. Pero óyeme. Para traer malos recuerdos. Es que ninguna institución se puede manejar de manera unipersonal. Es que las instituciones se manejan de manera colegiada. En la policía hay un consejo superior de la policía. En el ministerio público hay un consejo superior del ministerio público. En el poder judicial hay un consejo superior del poder judicial. Pero ahí no se para la cosa. Miren esto. ¿Cierto? Esto es un atentado a la democracia. Dice que los miembros de la dirección nacional de inteligencia son libres de designación y separación por el director nacional. ¡Otra vez! Es decir, que él lo oponerá a la gente que quiera y lo va a quitar cuando él quiera y como él quiera. Porque es él que lo decide. Ni siquiera es un consejo que evalúa y por qué esa persona tiene que salir de ahí. Es decir, si tú no haces lo que yo digo, te va. Y punto. Pero seguimos. Para concluir. Miren esto. Esto es lo grave. Obligación de información por parte de las entidades públicas. Es decir, que cuando la dirección nacional de inteligencia, el DNI, quiere información de José Manuel, el banco de reserva tiene que dársela. La DGI tiene que dársela. Y dice la DGI, ¿y para qué tú quieres eso? No, a ti no te importa. Oh, ¿cómo así? Pero tú necesitas la de un juez para eso. No, no, yo soy la inteligencia. Tú tienes que dármela y yo hago con eso lo que yo quiera. Pero eso no es para el Ministerio de República. No. Yo se la doy al Ministerio de República si yo quiero. También lo dice aquí. Que puede colaborar. Señores, esto es grave. Esto es grave. Míranlo aquí. Para que. No ore. Se están jugando con la democracia. Miren. Dentro de las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. Está cooperar con el Ministerio Público en el caso de que éste lo requiera. Y siempre. Lea conmigo. Siempre que la Dirección Nacional de Inteligencia lo considera necesario. Pero, ¿cómo así? Es decir, que tú vas a buscar, por ejemplo, una información de Yer Yang y tú se la vas del Ministerio Público si tú quieres. Es que tú no puedes acceder a la información mía sin una autorización de un juez y con un objetivo específico. Yer Yang está atentando contra la Seguridad Nacional. Entonces, yo necesito que un juez evalúe si realmente Yer Yang con lo que está haciendo o con lo que se está hablando del presidente porque ya van tres leyes que intentan meter por debajo de la mesa. Hubo una que es la ley de Mordaza. Esta no es Mordaza. Esta es la ley que obliga a ella que le dé la información a la DNI para el DNI tener el control de todo y hacer con eso lo que le dé la gana. Repito, la ley 1-24 que crea el DNI es una ley altamente peligrosa para la democracia en la República Dominicana. No podemos jugar con eso porque entonces volveríamos al 1844, el artículo 210 que le daba a Pedro Santana poderes plenos y potenciarios para hacer lo que él quisiera. Y ahí no podemos volver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yer Yang.